A toda máquina en dos sesiones diarias y usando todas las manos posibles, incluidas las del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado. Así se realiza el escrutinio manual de los votos emitidos por los costarricenses el pasado 4 de febrero para escoger al próximo presidente de esta nación centroamericana. Todas las mesas, todas las cinco mesas están presididas en los dos turnos por un magistrado. Y cuando hay recuento, el recuento también es algo que tiene que supervisar el magistrado. Es una característica del proceso electoral costarricense que le da un blindaje adicional de protección al voto. La presencia de los magistrados en la revisión del material busca salvaguardar el proceso en los puntos de revisión y corroborar el material debido a la conformación de las mesas electorales el día de los comicios. En la mayoría, porque una de las causales de recuento es que al cierre de la mesa, el domingo de la elección, estén presentes al menos tres miembros de mesa, o dos miembros de mesa y un auxiliar del Tribunal Supremo de Elecciones. Y como a los partidos políticos cada vez les está resultando más difícil aportar miembros de mesa, esa causal está provocando que se tenga que hacer un recuento de más del 75% de las juntas receptoras de votos. Tras la revisión del material presidencial, las autoridades realizarán la verificación de las papeletas de la elección para diputados. Así que las perspectivas es que podamos concluir en dos semanas, que fue la meta que se fijó el tribunal, mucho más holgada que los 30 días fijados por el Código Electoral. Ese es el orden, ese es el orden porque sobre la base del escrutinio de la papeleta presidencial es que procede ordenar la realización de la segunda vuelta. Además, las autoridades electorales costarsenses recordaron al gobierno de ese país que la veda publicitaria gubernamental se mantiene hasta el 1 de abril, día en el cual se realizará el balotaje para elegir al próximo presidente de Costa Rica entre Carlos o Fabricio Alvarado.